Fíjate como tengo mis ojos Ya sin vida y sin llantos Y es por tanto llorar Fíjate como tengo mis manos Temblorosas y viejas Y es por tanto tomar Fíjate que ya nada me importa Porque todo lo bueno Te llevaste al marchar Fíjate que si un día tú volvieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar Te lo juro por Dios Te pondrías a llorar Y a ella nada me importa Porque todo lo bueno Te llevaste al marchar Fíjate que si un día tú volvieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar Te lo juro por Dios Te pondrías a llorar Te pondrías a llorar Te pondrías a llorar Te pondrías a llorar